¡Sinejus! 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 Miembros del Sindicato de Empleados Judiciales Salvadoreños Sinejus se manifestaron frente al Juzgado de Ejecución de Medidas al Menor de la Ciudad de San Vicente en apoyo a algunos empleados de dicho juzgado quienes demandan a la jueza propietaria por supuestos actos arbitrarios, abuso de autoridad, acoso laboral y otros. También es una funcionaria que está siendo cuestionada por títulos irregulares entonces pedimos a las autoridades que tomen cartas en el asunto y estos funcionarios malos sean removidos. Según los empleados demandantes la jueza actúa con desigualdad laboral discriminación hacia ellos y los sanciona constantemente si no obedecen sus órdenes para satisfacer gustos personales. Ella me dio la plaza con la condición de que le manejara el vehículo de ella y le sirviera en cosas personales. Fue hasta hace dos años de que mi persona decidió ya no colaborarle fue desde esa fecha que la señora jueza empieza a tomar represalia contra mi persona pues llegando al grado de dejarme hasta sin equipo informático para desempeñar mis labores. La medida fue pacífica sin interrumpir el trabajo en el juzgado sin embargo dijeron que de no ser escuchados agudizarán las medidas de presión. Este es un reporte especial desde San Vicente para Telenoticias 21, Nelson Quintanilla.